La verdad no sé ¿Qué fue lo que pasó? La verdad no sé ¿Cómo sucedió? La verdad no sé ¿Qué había en mi interior? La verdad no sé ¿Cómo es que cambió? Llegaste Me levantaste De la mano Me tomaste Con gran amor Tú me miraste Y mi dolor Te lo llevaste Hoy vivo por ti Hoy me entrego a ti Hoy quiero vivir Solo para ti Hoy vivo por ti Hoy me entrego a ti Hoy quiero vivir Solo para ti Solo para ti Hoy me entrego a ti Hoy me entrego a ti Hoy me quiero vivir Solo para ti Hoy vivo por ti Hoy me entrego a ti Hoy me entrego a ti Hoy quiero vivir Solo para ti Hoy me entrego a 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 ti Hoy quiero vivir Solo para ti Hoy vivo por ti Hoy me entrego a ti Hoy quiero vivir Solo para ti Solo para ti Hoy vivo por ti